La Policía de Infancia y Adolescencia en el Departamento de Arauca abrió convocatoria para las familias que deseen participar en un videoclip como prevenir el contagio del COVID-19. En esta oportunidad el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia, en el marco del programa Abre Tus Ojos, con el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, con el programa Ojos en Todas Partes, queremos llegar hasta la comunidad manifestándoles la importancia de compartir en familia. En esta oportunidad el concurso se denomina Integrados en Familia, o sea, vamos a hacer que nuestra familia muestre ese talento. El Intendente Leobán Molina, Jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional de Arauca, dio un ejemplo de cómo deben de realizar los videos. También los que tengan algunas obras o títeres podrán participar. Vamos a hacer un videoclip de máximo dos minutos y lo vamos a enviar al número WhatsApp 311-204-0400, un videoclip. ¿En qué consiste? Este videoclip tendrá un mensaje alusivo a la prevención del contagio del COVID-19, lo haremos en familia. Una idea para que de pronto nos contextualicemos, si consideramos que somos buenos para hacer una obra con títeres, hagámoslo. Si consideramos que somos buenos para coordinar un baile en la casa, hagámoslo. Si consideramos que podemos cantar en familia, hagámoslo. El tema puntual es prevención del COVID-19, prevención del contagio del COVID-19. Según el jefe de Policía Infancia y Adolescencia, las inscripciones están abiertas desde esta semana. En estos momentos está ya abierta la posibilidad de enviar los videos. Lógicamente el objetivo es que se tomen su tiempo, lo ensayen y tendrán, habrá un plazo máximo para el envío de los videos 31 de agosto de 2020. 31 de agosto, o sea que hay prácticamente mes y medio promedio para llevar a cabo la actividad. El objetivo es que en familia promovamos la armonía y en familia estamos en capacidad de mostrar eso bueno que producimos. El suboficial también dio a conocer que todas las familias del departamento de Arauca podrán participar. En el departamento, claro, eso es, la facilidad es que es de manera virtual y no hay necesidad sino solamente de enviar el videoclip. Al final del concurso se escogerán los tres mejores videos y se le entregará una premiación. Habrán kits para familias, para las familias que sean seleccionadas como las ganadoras. La Policía Nacional informó que el concurso se cerrará el próximo 31 de agosto del presente año.